¡Hola! ¿Cómo está? Taoísmo en español. Tao Te Ching, capítulo 40. Ridículo. Descodificación. Si es un verdadero buscador del Tao, o un samurái de la vida, simplemente se esfuerza por lograrlo. Si es una persona común, tiene dudas del Tao. Si es una persona abyecta, se burla del Tao. Pero, cuando habla sobre el Tao y si la gente no ríe, lo que está diciendo no es verdad. Por tanto, los dichos de edad, Chen Yen, dice lo siguiente. En el Taoísmo, algo evidente parece vago. En el Taoísmo, algo avanzando parece retrocediendo. En el Taoísmo, algo suave parece enredado. Si usted está vacío, ha logrado el Tao. Cuando haya logrado el Tao, se siente como si le faltara algo. Si desea lograr el Tao con firmeza, sea perezoso. Si crea que ha logrado el Tao, lo ha perdido ya. El blanco del Tao es negro. No juzgue nada. El Tao no es tangible. Los hologramas nunca serán completados. El sonido es parte del holograma. Todo lo que se puede ver es un holograma. El Tao es invisible. Es inútil definir lo que es el Tao. Con esta energía Tao, usted crea todo. ¡Gracias! ¡Hasta luego!